El tema de hoy, India, un país de misterio. La India cuenta con una población de 1.200 millones de habitantes, donde vive uno de los 5 millonarios del planeta con 81.900 millones de dólares y además se encuentra el templo más caro del mundo, que cuenta con paredes de oro. Bienvenidos a Inexplicable. Y como suele suceder, tiene una población de pobreza extrema de 255 millones de personas. Un país misterioso que tiene más de 4.000 años de antigüedad y que hoy en día nos sigue fascinando por su belleza y riqueza. No solo material, sino también cultural. Te invito a que conozcas el templo del Padmanashwani, valuado en 18 billones de dólares con los tesoros que se encuentran dentro de él. ¡Vamos a conocerlo! En Kerala, India, se encuentra el templo Padmanabhaswami, el más rico del mundo, que guarda un gran secreto en su interior. Sri Padmanabhaswami es la deidad tutelar de la familia real de Travancore. Su arquitectura presenta una complicada unión del estilo indígena de Kerala con el estilo tamil. A la entrada del edificio, se puede leer que fue construido a partir del día 964, después del Kali Yuga, periodo de guerra contra el demonio Kali, alrededor del año 3.102 a.C. Y aunque ese periodo de la historia es difícil de confirmar, sí existen varios textos hindúes, escritos entre el 500 a.C. y 300 d.C. que hacen mención a este templo. Esto significa que tendría como mínimo unos 2.500 años. En los textos se le conoce con el nombre de el Templo Dorado. Esto nos indica que este edificio ya era inmensamente valioso desde tiempos remotos. Sobre todo, cuando se refieren a él, como el templo con las paredes de oro puro. Este santuario y todo lo que contiene, pertenecían al Lord Padmanabhaswami, y durante mucho tiempo, estuvo gobernado por un fideicomiso, liderado por la familia real Travancore. Pero la Corte Suprema de la India prohibió a la familia real dirigir la administración del templo. Se sabía que este contenía seis bóvedas llamadas calaras, cerradas desde hacía mucho tiempo. Pero fue en el año 2011, cuando la Corte Suprema ordenó a los bomberos y al Departamento de Arqueología que abrieran las cámaras secretas del templo para inspeccionar los artículos que se encontraban en su interior. Y con el fin de llevar mejor la contabilidad, estas habitaciones fueron clasificadas con letras, que iban desde la A hasta la F. En el año 2014, se descubrieron dos bóvedas subterráneas a las que denominaron G y H. Así que actualmente, se tiene conocimiento de la existencia de ocho cámaras, y lo que encontraron dentro de ellas hace que este templo haya sido considerado el más rico del mundo. Las bóvedas A, C, D, E y F se abrieron junto con sus antecámaras, y entre las muchas riquezas halladas, destacan un ídolo macizo de oro puro de Mahavishnu, de tres metros y medio de altura, con cientos de diamantes, rubíes y piedras preciosas incrustados en él, una cadena de oro puro de casi seis metros de largo, una gavilla de oro de 500 kilos, un velo de oro de 36 kilos, 1.200 cadenas de monedas de oro sarapali, incrustadas con piedras preciosas, una vestimenta de oro para adornar a la deidad de 30 kilos, varios sacos llenos de artefactos de oro, collares, diademas y otros objetos. También piedras preciosas, diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, incluso monedas napoleónicas del siglo XVIII y monedas de oro del imperio romano. Según el auditor general de la India, Binod Ray, que en el año 2014 realizó la auditoría de la bóveda A y sus antecámaras, solo lo hallado en esa cámara A tendría un peso aproximado de 800 kilos. Guardaba monedas de oro del 200 a.C., un trono de oro puro, con incrustaciones de cientos de diamantes y otras piedras preciosas, de casi seis metros de largo, construido para la deidad. También, coronas de oro con diamantes y otras piedras preciosas, sillas de oro puro, ollas y tarros de oro. Se estima que el valor total de lo hallado hasta ahora dentro de todas las cámaras y antecámaras ronda los 17.000 a 22.000 millones de dólares, eso sin contar el valor histórico de las piezas. En el año 1971, se despoja a los marajás de su enorme poder, que hasta ese momento, eran los dueños de la vida de sus súbditos. Fue Indira Gandhi quien abolió todos sus privilegios, incluso el derecho a utilizar sus títulos, aunque conservaron parte de sus riquezas. En 1972, el gobierno de la India nacionalizó la riqueza de los marajás, aunque éstos todavía siguen creyendo que les pertenece. No obstante, el tribunal tuvo en cuenta las preocupaciones de la familia real y el gran temor que sentía ante la ira del dios Vishnu, a quien estaba dedicado este templo, por lo que decidió no abrir la llamada Bóveda B. En el año 1880, se especuló que lo contenido dentro de la Cámara B, actualmente aún sin abrir, tendría un valor de al menos 50 billones de dólares, bastante más que todas las cámaras y antecámaras juntas que se han encontrado hasta ahora. La escritora inglesa Emily Gilchrist escribió un artículo en 1933 en el que cuenta que hubo un intento frustrado en 1908 de abrir la Cámara B. Según un informe del exauditor general de la India, Vinod Rai, la antecámara de la Bóveda B se ha abierto en dos ocasiones, en 1991 y cinco en 2002, pero no se llegó a auditar. Sin embargo, la Cámara B nunca ha llegado a abrirse. Los motivos por los que aún sigue cerrada son varios. Por un lado se trata de una puerta de acero de un grosor desconocido. Por otra parte, no existe cerrojo ni pestillo ni ningún mecanismo conocido que permita su apertura, algo que sí tenían las otras cámaras. Pero hay un tercer motivo, quizá el más importante, y es la leyenda amenazante que rodea esta puerta de acero. La escritora Emily Gilchrist Hatch, en 1933, publicó un libro, Travancore, una guía para el visitante, donde recoge los relatos de algunas personas que intentaron abrir la misteriosa bóveda con resultados desastrosos. Aquellos que llegaron a ver la misteriosa puerta relataron que se haya custodiada por dos gigantescas cobras y a cada lado de la puerta hay dos columnas por las que asciende una enorme serpiente por cada una de ellas. Según cuenta la leyenda, las figuras de las serpientes advierten que aquel que intente forzar la puerta le caerá una maldición que se extenderá posteriormente por toda la India e incluso esas desgracias apocalípticas afectarían al mundo entero. Los monjes dicen que la puerta fue sellada por las vibraciones sonoras al recitar un mantra secreto que se haya perdido en la noche de los tiempos. Y ningún humano de esta época es capaz de realizar esos cantos por lo que nadie puede abrirla. Además, debe ser un hombre sagrado como uno de los antiguos sidapursas, yoguis o los mantikras que eran conocedores de los poderosos cantos de mantras sagrados llamados garuda mantras. Son muchos los que especulan que el contenido que se guarda dentro de la misteriosa cámara va mucho más allá de las riquezas materiales. Y eso, que están seguros de que sólo lo existente en la antecámara de la bóveda B superará con creces la cantidad de oro y diamantes encontrado en las otras cámaras. Dice la leyenda que más allá de la cámara B se oculta otra cámara interna construida con gruesos muros de oro macizo. Y es ahí donde se esconde el gran enigma porque al parecer contiene el tesoro no material más grande descubierto en la historia del mundo. ¿Es posible que se trate de los conocimientos que poseían los dioses serpientes prohibidos a los simples mortales? ¿Acaso hay allí dentro un secreto que la humanidad no debe o no está preparada para conocer aún? ¿O encierra una enorme fortuna que permitiría aliviar gran parte de los problemas de la India? En el año 2016 los expertos solicitaron a la Corte Suprema el permiso para abrirla pero nuevamente toparon con el infranqueable muro formado por los fanáticos creyentes de la maldición y por la familia real que siguen obstaculizando su apertura. Actualmente el templo de Sri Padmanabaswami es uno de los edificios más protegidos del mundo vigilado con los más avanzados métodos de seguridad aparte de los detectores de metales y las cámaras de vigilancia sin mencionar los más de 200 guardias bien armados algunos incluso con armas pesadas. Aunque está situado en un lugar apartado de las zonas turísticas más importantes de la India el templo atrae a miles de visitantes cada año y no se acercan solo por su espectacular arquitectura sino principalmente por esa tenebrosa a la par que enigmática puerta quién sabe las sorpresas que deparará el día que alguien decida abrirla. La historia de Padmanashwani el templo más caro del mundo podría perfectamente haber sido incluida en las mil y una noches. Vamos a una pausa comercial y al regresar te vamos a sorprender con historias de la India y el color de la piel de sus dioses azul. Ya volvemos a Inexplicable. ¡Suscríbete!